Hoy en Recomendaciones Rápidas Slacks Muerte Viscosa del año 1988 Una cinta del gran director Juan Piquer Simón que nos habla de un inspector de salud y dos ayudantes que se enfrentan a unas babosas mutantes asesinas. No hay una sinopsis tan larga es básicamente eso, Slacks es una película básica y sencilla, puede ser algo que se haya visto varias veces, pero todo lo que le aporta el director la hace una gran película de culto visualmente bella, con un buen ritmo entretenido y sumarle la gran dirección con unos efectos prácticos más que divertidos y gore, enseñando babosas más que aterradoras, demasiadas y asquerosas, además de unas muertes que sin duda son lo más icónico de la película. En mi opinión es una película que todos deberían ver este mes de Halloween, les aseguro que pasaran un buen rato viendo una cinta más que entretenida que a más de uno le sacará una sonrisa o gesto de asco. Muchas gracias. ¡Gracias!